Nunca salía por las noches a toquear, hasta que un día conocí a una bailarina. Eso me trajo a este mísero penal. Periódico La Palangana, único diario de la tarde que sale por la mañana. Escúcheme, señor. Ocurre que yo perdí a mi perro y ayer puse un aviso en ese diario ofreciendo 15 mil pesos a la persona que lo encontrara, ¿recuerda? Sí, señorita, recuerdo. Usted perdió a su perro y puso un anuncio en ese diario ofreciendo 15 mil pesos al que lo encontrara. ¿Qué deseabas? Quiero hablar con el director para saber. El director no está. ¿El administrador? Salió. ¿El jefe de redacción? Tampoco está. ¿Y a dónde están todos estos señores? En la calle buscando al perro. Por 15 mil pesos no digo perro, aquí buscamos petróleo. Hola. Bueno, por favor, apenas aparece el perro, avísele. ¿Cómo no? Si aparece, le voy a decir al perro que le hable por teléfono. Pepe, aquí está la información del servicio meteorológico. Mañana por la mañana hará mucho calor. Pero a lo mejor hace frío. Lloverá torrencialmente, siempre y cuando no salga el sol. ¿Qué le podemos recomendar al público que se ponga para salir? Recomiéndenles que se hagan con traje de baño, el sobre todo puesto, que lleven los anteojos ahumados para el sol y un paraguas para la lluvia. Decime, Pepe, ¿a vos te encargaron la crónica del asesinato del peluquero? Sí, estuve en el lugar de lecho donde mataron al peluquero y tomé las medidas. ¿Ah, sí? ¿Qué medidas? Las de la viuda. La criatura más linda. Es tan delgadita que el anillo de compromiso lo usa en la cintura. Bueno, no me hagas bromas y contame cómo asesinaron al peluquero. Parece que el peluquero era medio loquivandio y bastante estúpido el andio, ¿no? Sí. Porque llegó un cliente para afeitarse entonces, le mojó primero la cara, después se equivocó y en lugar de ponerle jabón le puso harina. Encima de ese ingrudo le puso un fomento caliente. Imagínese, cuando le sacó el fomento caliente, el hombre tenía toda la cara llena de tortas fritas. Me imagino, me imagino. ¿Y qué pasó? Que el hombre, el cliente, se puso y va junto, sacó el revólver y le disparó dos balazos. Felizmente la primera bala ni lo tocó, pero la segunda lo mató. ¿Qué me lo conoce? Sí, periódico La Palangana, único diario de la tarde que sale por la mañana. Señor, el entierro será a las cuatro. Muchas flores en el velorio. Ah, no, no, el entierro tiene que ser a las cuatro. No, no, mi. No, sale a las cuatro, el entierro a las cuatro, sale a él. ¿Quién era? El muerto. Pero, ¿cómo va a ser el muerto? ¿Cómo va a poder hablar el muerto? Lo siento estúpido, Pepe. Está apurado el tipo. ¿Qué apurado? Cuidado, director, el director. Buenas tardes. Buenas tardes, señor director, buenas tardes. ¿Usted por qué no me dijo buenas tardes? Porque son las diez de la mañana. Ve, ando nervioso. Son las diez de la mañana y no tenemos ninguna noticia importante para la primera flaga del diario. Si no hay ninguna noticia importante, señor director, voy a ver si encuentro alguna yo por lo menos. Necesito una noticia fresca para la primera flana, una noticia fresca. Una cosa que... De artistas que siempre son noticias, no son artistas. Una noticia fresca. Murió Rodolfo Valentín. Eso fue en el año 1926. ¿Cómo pasa el tiempo? A mí me parece que fue así. No importa, un periodista es como un... ...prestituitador, saca la noticia de cualquier parte, ya la tengo. A ver, ¿cuál? Que un croc a la mandíbula, Luis Ángel Tirpo, sacó del ring a Jack Dempsey. Fue así. Este dio la pelea. Necesito una noticia fresca, rara e inesperada para la primera flana. Vaya afuera y mire. Pero yo... Afuera y mire. Usted. Mire. Mire. Tú. Mire. Tú. Qué cabeza loca, enamorada de mí. Vamos, chavos. Tú tienes querido y nunca me has querido a mí. ¿Ya la tengo? Hola. Paren las máquinas. ¿Cuál es? Se incendió una fábrica de agua destilada. El incendio fue muy grande debido a lo inflamable del producto. Parece que se prendió fuego largo. ¿Y los bomberos apagaron el incendio? No. Esperaron a que el vio el agua y se pusieron a tomar mate. ¿Cuándo ocurrió eso? Algún que otro bombero le puso un TVVolv, un testito. ¿Pero cuándo ocurrió eso? Para seis horas, más o menos. Demasiado vieja. Que sigan las máquinas. Necesito una noticia fresca, fresca, de último momento. ¿Pero cómo va a ser vieja si el agua está caliente todavía? Vaya afuera y mire. Pero yo... Mire. Usted. Mire. 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 ¡Fuuu! Mire. Mire. Mira qué noticia loca, enamorada. Una noticia fresca, de último momento. Me ha pedido. Ya la tengo. Paren las máquinas. Paren las máquinas. ¿Cuáles? Un hombre estaba cavando un pozo para plantar un árbol. Hizo el pozo tan hondo que encontró un cofre con joya. Continuó cavando y encontró diamantes. Siguió haciendo el pozo basando, encontró oro. Continuó cavando y descubrió petróleo. ¡Ah! Qué suerte, ¿eh? No tanta suerte porque hizo el pozo tan hondo que hasta dentro lo pueden sacar. Sí. ¿Cuándo pasó? A la... Cuatro horas. Demasiado vieja. Perdió actualidad. Que sigan las máquinas. Necesito una noticia fresca, fresca, de último momento. Esa fresca, tipo está con el agua hasta el cogote. Vaya afuera y mire. Que vaya afuera y mire. ¿Yo? Sí. ¿Usted? Afuera. 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 Mira, qué cabeza loca. Al hablarme de ti. Noticia fresca, Dios. Ya la tengo. Paren las máquinas. Paren las máquinas. ¿Y cuál es? Chocó un automóvil con un avión. Es muy común que un avión pierda vuelo y choque con un automóvil. Pero esto fue al revés. El autoboy le remontó vuelo y chocó con el avión. ¿Cuándo pasó? Ahora más o menos 22 minutos. Demasiado vieja. Perdió actualidad. Que sigan las máquinas. Pero oiga, si el automóvil todavía no aterrizó. Necesito una noticia fresca de último momento. Vaya a la calle y mire. Pero... Afuera. Mire. 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 Noticia loca. Enamorable. Dios. Una noticia fresca. Yo la tengo. Paren las máquinas. Paren las máquinas. ¿Cuál es? Un caballo se comió una docena de clavos de 25 pulgadas y se murió. Después se supo que el caballo era un burro. ¿Cuándo ocurrió? ¿Hará 15 minutos? Demasiado vieja. Es que sigan las máquinas. Perdió actualidad. Necesito una noticia fresca. Vaya afuera y mire. No, mi chico avanzado. Tengo todo el plorucol nacional de Ferramón. Por todo loco. No va, pa' adentro, pa' fur. No se canta, mi hijo. No voy más. Yo me quedo plantado aquí. Usted va donde yo le ordeno. Me planto. Usted va donde yo lo mando. Me planto. Mientras tanto. Vaya afuera y traiga una noticia fresca. De último momento. Vaya afuera y mire. Que sigan las máquinas. Así usted quiere una noticia fresca. Sí, una noticia fresca. Esa noticia que no se espera. Exactamente. La quiere fresca. Sí. Vaya afuera y mire. No esperaba. Mira, chico. Ya la tengo. Paren las máquinas. ¿Cuál es? En la redacción de este periódico... Pusieron una bomba. ¿Cuándo? Esperen. Para conseguir noticia fresca hay que hacer un sacrificio, como lo dijo la naranja, con un gajo de noticia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!